Música Let us all up stage Bianca's proud mother to offer bouquet of flowers to her daughter. Please welcome Rochi Soriano. I wanna tell you now We are on stage. We are on stage. I love you. Let us Whoa. ¡Suscríbete al canal! 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 Para la finalidad de nuestra presentación, Raleigh Joy Aragón. Con la celebración, de la celebración de las espacias de la campanita, la campeón de la época de los dones. La celebración de la campanita para las bonas y las princesas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!